Como parte de la estrategia para controlar la pandemia por el COVID-19 en El Salvador, el Ministerio de Salud realizó este lunes una verificación de medidas de bioseguridad en bares y restaurantes de Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad. Fueron seis equipos del Ministerio de Salud los que se desplegaron para ver que tanto empleados como clientes cumplieran con las medidas de bioseguridad establecidas para reducir el contagio de COVID-19 en el país. Parte de las medidas que se verificaron fueron el uso correcto de la mascarilla por parte de empleados y clientes, así como también la toma de temperatura al ingresar al establecimiento y el distanciamiento adecuado entre mesas, entre otras. Desde que se inició la reapertura económica en El Salvador el pasado mes de agosto, el Ministerio de Salud ha trabajado intensamente en la verificación de los protocolos de bioseguridad para prevenir que el país caiga en una segunda ola de contagios de COVID-19. Informó para Diario El Salvador, Jonathan Lawan.